Música Hola que tal, estamos en otro tip de ZBrush en este caso vamos a ver una herramienta nueva de ZBrush 2018 que se denomina Sculptris Pro que es este pequeño icono con la letra S para que nos va a servir si pongamos estamos modelando a nuestro personaje ok, y necesito más detalle vean, es un Dynamesh ok, yo tengo aquí un nivel de detalle pues muy bueno de hecho no me pide más resolución pero en ciertas áreas como por ejemplo aquí en la parte de los ojos vamos a ver como ya se me empieza como a pixelear levemente ok, por más que lo haga no voy a poder como eliminar ese pixeleado ok, puedo generar rugas puedo generarle más relieves dependiendo del pincel que esté yo utilizando ok, por ejemplo una Damm Standard para marcar estos relieves pero vean, me empieza ya como a generar pixeleado ok, ¿qué es lo que podría yo hacer? si estoy trabajando un Dynamesh como es este caso podría aumentar la resolución del Dynamesh para que me dé una mejor calidad en estas áreas que están un poquito más más pequeñas, ok ¿cuál va a ser el problema de eso? que si yo checo mi geometría tengo ya muchísima geometría subirle la resolución a un Dynamesh de este tipo ok, va a causar que la compu se ponga muy lenta para eso tenemos en Cibros 2018 lo que es el Sculptors Pro es una herramienta nueva y lo que va a hacer es generar geometría donde realmente la necesito ok, no en todo el modelo sino en donde yo necesito esculpir con mayor detalle voy a apagar mi Polyframe y voy a activar mi Sculptors Pro ok este también va a cambiar de pincel en pincel por ejemplo, tengo aquí el Damm Standard voy a cambiar a mi Claywell Dot y voy a activar mi Sculptors vean como cambia el cursor a un color morado ok y ahora, dependiendo del tamaño del pincel es el nivel de calidad que yo voy a aplicar sobre mi modelo vean, tengo un pincel con un tamaño estándar ok, vean lo que yo aplico y por ejemplo, quiero trabajar en áreas más pequeñas como en el caso de los párpados hago mi pincel más pequeño y lo que va a pasar es que me va a dar mayor resolución en esta área dependiendo del tamaño del pincel va a ser la resolución que yo estoy manejando ok, entonces vean la resolución aquí es mucho mayor en la área del párpado ok, puedo definir todas estas áreas con un nivel de resolución mucho mayor sin que me genere este pixeleado puedo empezar a eliminar todo este pixeleado todo en base al tamaño del pincel si hago el pincel más grande veo que tengo un nivel de tallado diferente como puedo apreciar realmente lo que está haciendo el Sculptis Pro voy a activar mi Polyframe y vamos a ver las diferencias ok, vean como se ve la resolución más grande en el área del párpado ok, vean esta área que está aquí grande tengo un nivel de pincel más o menos grande lo aplico y vean como es el nivel de resolución que estoy poniendo ok, yo hago mi pincel más pequeño y vean ahora lo que pasa el nivel de resolución va a aumentar dependiendo del tamaño del pincel si yo manejo un pincel muy 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 pequeño ok, vean lo que pasa tengo un nivel de resolución mucho mayor lo cual me está dando mayor detalle únicamente en esta área ok, y el suavizado también sirve si yo tengo activo el Sculptis Pro el nivel de suavizado que yo aplico va a ser igual al tamaño del pincel ok, y funciona con diferentes pinceles si yo cambio por ejemplo a un Damm Standard también puedo tener activo el Sculptis Pro un pincel grande me genera un nivel de detalle no tan marcado ok, un pincel pequeño me genera ya detalles con mucha mejor resolución por donde va pasando el pincel ok, en esta área de los párpados puedo utilizar un pincel muy pequeño ok, vean el nivel de las arrugas que me da el Sculptis Pro es muy diferente a lo que me daría un Dynamesh con esta resolución y no sacrifico recursos de la compu ¿por qué? porque nada más se enfoca al área que estoy trabajando la resolución la aumenta únicamente en el área en la que estoy trabajando y no en todo el modelo ok, algo muy diferente al Dynamesh que teníamos en ciberes anteriores es una buena herramienta que nos ayuda a salvar recursos y a dar un gran nivel de detalle en las áreas en las que realmente lo necesitamos ok, espero que les haya sido de utilidad hasta aquí y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!